Estar ahí echando porras, ganamos, gracias a Dios ganamos, ayer trabajamos, entonces venimos desvelados, pero muy contentos de estar un ratito con ustedes, con la gente, agradecerles el que sigamos recordando a José José de esta manera, aquí en este emblemático parque de la China, muy pero muy contento, y la verdad pues les repito aquí pues para agradecer el que estén con nosotros y que la gente siga recordando de manera positiva a nuestro querido príncipe. Todavía no, de lunes que los vi ahorita no ha pasado absolutamente nada. Nada, 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 pero ahí vamos, gracias a Dios. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar de entre ellos con tu papá? Híjoles, pues muchas, muchas, fueron muchas anécdotas, una que me acuerdo, le hicimos una fiesta sorpresa ahí en la casa, estaba llegando de viaje, estábamos todos en la sala, comedor, esperando que llegara con la luz apagada, con la luz apagada, yo le iba a dar el regalo, yo le iba a cantar Happy Verde, pero tenía que hacer pipí, no llegaba, tenía que hacer pipí, no era total que cuando fui a hacer pipí llegó, entonces ya no le canté Happy Verde y nada más lloré porque no le iba a cantar Happy Verde, pero pues bueno, ya pasó y tuvimos una cena muy rica. Muchas felicidades, muchas gracias. Gracias a ustedes, familia, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, muchachos, de veras, de todo corazón, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué dijo José Joel por ahí que tengas? Este, el que, viene, viene lo de Carlos Macías, por supuesto que sí, ya estamos preparando, estamos ya en la, en la etapa de la masterización, estos primeros temas, para este, para mostrarlos, para sacarlos y por supuesto que sí, tenemos material nuevo para este año, muchas gracias. ¿Y esos temas inéditos de los que hablabas de tu papá, podrían ser como en un dúo también, en un reto? No lo sabemos, no lo sabemos, primeramente pues que salgan con la voz de mi papá, no, si, si, si es que existen, si es que están, que por ahí están, y ya después ver pues de qué manera podemos seguir haciendo retos y demás y cuánto, pero si hay temas inéditos, por supuesto que salgan con la voz de mi papá, ¿no? Mande, ahí viene, ahí viene, ahí viene también, te digo, estamos este, procurando muchas cosas para este año y una de ellas es poderlo implementar dentro del show de alguna u otra manera, ya verán. ¿Eso va el, ese holograma? Ah, pues ahí va, ahí va, ahí va, te digo, tenemos que, que este, que implementarlo de tal manera pues que se vea bonito, que se vea padre, ¿no? Y que sea algo que la gente pues aprecie, entonces estamos ahí checando detalles, pero ya viene, ya viene. ¿Cuántos vienen? Porque podría haber un musical, podría haber tantas cosas, ¿no? Muchas cosas, muchas, muchas cosas, pero ahorita lo importante pues te digo es seguir aterrizando, lo que estamos aterrizando de manera legal, teniendo derecho y acceso ya a lo que es la marca, el registro, el nombre y demás y cuánto, ya podremos hacer cosas, pero realmente ahorita, y esto sí se los repito, pues es el terminar con este proceso, el ver qué va a pasar con las aras, el ver qué va a pasar con toda esta gente que de alguna u otra manera se ha querido colgar negativamente de mi papá, para lograr quitarlos de en medio para poder entonces ver qué se va a hacer con el legado de mi padre, pero ahorita pues seguimos con el proceso legal, que gracias a Dios ahí vamos despacito, pero ahí vamos. ¿Qué va a ser la suertudota de la heredera? Eh, la heredera, no, no, la heredera ya, desde el día que me dijeron soy la más feliz del mundo, la más feliz del mundo momento, porque parte de su corazón, una gran parte de su corazón, pues me la reentregó a la hora del testamento, ¿estás de acuerdo? Yo así pienso en la verdad, soy muy feliz. Mi madre, muchas gracias familia, gracias. Vamos a seguirle, ¿ok? A saludar a la gente por la derecha. Por la derecha. Vamos a la derecha. Por la derecha.